Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Mi nombre es Daniel Moreira, soy piloto de la empresa de Ushuaia, ya va a ser 12 años Bueno, tengo una experiencia de... soy piloto de avión también, o sea, tengo 30 años de experiencia de piloto de avión Y hace 28 que vuelo helicópteros ¿Cuándo empezaste a manejar helicópteros? Bueno, mi carrera aeronáutica empezó como piloto de avión Después en algún determinado momento tuve la suerte de que en ese momento el helicóptero tenía la dirección de aeronáutica de la provincia Me llevaron para conocer, me llevaron de acompañante en los momentos que ellos hicieron hacer un rescate La verdad que ese vuelo no me lo olvido más y a partir de ese momento decidí que quería ser piloto de helicóptero ¿Cuál rescate es el que más recordás? Bueno, tuve, no sé si llamarlo de alguna forma la buena o mala suerte, porque en realidad no son demasiado gratas estas situaciones De hacer varios rescates Dentro de los que más recuerdo fue uno que tuvimos que ir a hacer hacia la zona del Chaltén, en pleno invierno Una persona que se encontraba, perdía ya hace una semana, 10 días Y bueno, justamente utilizando la herramienta helicóptero tuvimos la suerte de encontrarlo O sea, tuve la suerte, pese a que había gente que me acompañaba, poder visualizar a esta persona Y bueno, la pudimos encontrar, bueno, lamentablemente ya estaba sin vida por la cantidad de días que habían pasado Y después otro también que marcó también una diferencia fue una persona que tuvimos que rescatar en Península Mitre La verdad que un día muy feo, en una condición climática no muy buena O sea, prácticamente esquivando mini tormentas de nieve, por decirlo así Pudimos lograr el rescate de esta persona y bueno, afortunadamente, como yo digo, hoy lo vemos caminando por la calle San Martín ¿Qué formación se necesita para ser piloto de helicópteros? Para poder ser piloto de helicóptero hay que hacer un curso inicial, lo que se llama, es como un avión O sea, es piloto privado de helicóptero, después tenés que tener una cierta formación Tenés que tratar de, o tenés que llegar a las 100 horas de vuelo Después de esas 100 horas podés lograr lo que se llama licencia de piloto comercial de helicóptero Y a raíz de ese momento podés, digamos, manejar helicópteros profesionalmente ¿Los cursos se hacen acá en Ushuaia? Sí, o sea, hay diferentes escuelas, tenés diferentes alternativas Lo podés hacer aquí en Ushuaia o particularmente la mayoría de las escuelas de helicópteros Se encuentran en la provincia de Buenos Aires Por ejemplo, yo el curso inicial de piloto de helicóptero lo hice en la provincia de Buenos Aires en Don Torcuato ¿Qué es lo que más pide un turista? Diferentes vistas con respecto a la montaña y generalmente se ven así como impactados De lo que ven en ese momento Generalmente a partir de los primeros minutos ya prácticamente se quedan mudos Porque a cada lugar que los llevas, por decirlo así, les parece impresionante O sea, como que no hace falta decir mucho o ellos pedir algo en particular A cualquier lugar que los llevas, o sea, se quedan fascinados ¿Cuáles son los destinos? Nosotros tenemos diferentes recorridos Tenés recorridos que son por sectores cercanos a la ciudad Después tenés varios que van hacia la zona de los valles Después otro muy lindo que va hacia la zona del lago Fagniano Y últimamente, queriendo conocer lugares inhóspitos o no tan conocidos También han salido muchos vuelos a lo que se llama Península Mitra Que es el extremo oeste de la isla de Tierra del Fuego ¿Cómo se integraron esas dos cosas en tu vida? Bueno, el tema de los rescates yo puedo lograr un cierto complemento Yo aparte de ser, bueno, tener la suerte de poder ser piloto Soy bombero en el cuartel de bomberos local de aquí de la ciudad de Ushuaia Ya hace 38 años Y he tenido la suerte que mi cuartel de bomberos durante muchos años Me ha capacitado en diferentes actividades Y lo que puedo lograr, digamos, una especie de complemento entre las dos cosas Entre lo que es ser piloto de helicópteros O sea, utilizar este medio para lo que es el tema rescate Y también tener un cierto conocimiento para al momento de efectuar el rescate Poder colaborar con el personal médico En lo que respecta a la atención primaria de, en este caso, del rescatado Por decirlo así Hace unos años atrás nos tocó rescatar a una persona Que si bien el trato es igual a toda la persona Tenía un complemento especial Porque aparte de ser un habitante de la ciudad Era un amigo O sea, tuvo doble condimento Porque ya no ibas a rescatar a un conocido Sino que ibas a rescatar a un amigo Que había tenido la mala suerte Que había tenido un accidente en la cara este Del Monte Cinco Hermanos O sea, lo agarró una avalancha Por decirlo así Y lo tuvimos que rescatar Y ese día, la verdad, como pasa siempre Como decimos nosotros, la ley de Murphy O sea, había una condición climática no muy buena El viento era muy fuerte La verdad que le dio cierto complemento Como que uno tuvo que tratar de afinar un poco más las cosas Porque no solo queríamos lograr el rescate Sino tenía el complemento De que aparte de tratar de hacer rescate La persona a rescatar era una... El otro picante que tuvimos fue hace poquito Que fue ahí al lado de... Fue en una de las laderas del Monte Alvear Bueno, ese rescate particularmente lo hicimos Con el helicóptero nuevo que posee la empresa Que es un Volco, un VO-105 Un helicóptero, unas prestaciones increíbles Bueno, biturbina El que era de C5N Exactamente, el que era de C5N, sí O mejor dicho, el que era de la empresa Que le cubría el servicio de noticias a C5N Bueno, ese rescate particularmente igual Nos llamaron Al momento de hacer el llamado Empezamos a preparar el helicóptero En ese momento, bueno También se llega hasta aquí, hasta el hangar El otro piloto Que es Roberto Valdés Y en conjunto, bueno Fuimos primero hacia la montaña Para tratar primero de visualizar la víctima Y en segunda medida También tratar de lograr algún lugar Donde podríamos llegar a dejar a los rescatistas Ese rescate también fue un tanto complicado Porque la persona estaba caída prácticamente Sobre una ladera Que tendría una pendiente de entre 50 y 60 grados Y en una zona cercana Había un filo O sea, una piedra Un filo de la montaña Que fue en el único lugar Donde pudimos lograr Con mucha dificultad Mantener un estacionario Para que los rescatistas se pudieran bajar Le hicieron una atención primaria a esta persona Y también, después de varios intentos Pudimos lograr una aproximación Digamos, segura Para que los rescatistas Se pudieran subir nuevamente al helicóptero En conjunto con el accidentado Por decirlo así Bueno, un rescate que por suerte Lo pudimos hacer Fue prácticamente a última hora de la noche Es más, el segundo grupo de rescate Lo fuimos a buscar Casi ya se estaba haciendo de noche O sea, lo sacamos de la heladera Y llegamos prácticamente nocturno O de noche a Causso O sea, siempre, como decíamos nosotros Dentro de los parámetros de seguridad ¿Qué significa para vos El Volco como herramienta de trabajo? En realidad Yo me saco el sombrero primero Con la primer marca de helicóptero Que tuvo la empresa Que son los Robinson Porque la verdad que los más picantes Los hice con ese modelo de helicóptero Y la llegada del Volco Te da como cierta seguridad Por ser un helicóptero un poco más grande Y ser biturbina O sea, te da como cierto margen De seguridad adicional A la que ya hacías con el otro modelo de helicóptero Y la verdad que tener ese tipo de herramienta Que no soy, aparte del Volco Es un helicóptero utilizado en el mundo Para hacer rescate La verdad que le da cierto condimento Digamos, para estar un poco más Tener un poco más de chances Un poco más de seguridad En otro tipo de condición climática Para poder lograr el rescate, digamos ¿Hay algo que te gustaría decirle a tus pasajeros? Obviamente el agradecimiento Por haberme dado la confianza De haberse sentido seguro conmigo como piloto Generalmente yo soy muy minucioso Con respecto a la seguridad O sea, si yo veo que realmente La condición climática no da O sea, yo prefiero avisarles con anticipación Para que se sientan más cómodos Al momento de realizar el vuelo Como nosotros siempre decimos Los vuelos nuestros son todos seguros O sea, si nosotros vemos que hay un indicio De inseguridad Directamente lo cancelamos Pero bueno, básicamente eso es Agradecerles la confianza De haber volado conmigo Simulacro de la Comisión de Auxilio Bueno, hace unos días También pudimos realizar en forma conjunta Con la Comisión de Auxilio Local O sea, la Comisión de Auxilio La integran diferentes fuerzas De la ciudad Como ser policía Generalmería Bomberos Parques nacionales O sea, varios entes Conforman lo que es la Comisión de Auxilio De acuerdo a unos sucesos Que ocurrieron últimamente en Auxilio Con respecto a los rescates en la montaña Pudimos lograr hacer un entrenamiento O una práctica en conjunto Con los diferentes entes Tratando de afinar detalles Digamos, para que Ante un hipotético O un futuro llamado En una condición De que tengamos que ir a rescatar a alguien Estar todos un poco más conectados Un poco más afinados Con respecto a lo que es el rescate en sí O sea, hicimos diferentes entrenamientos Con helicóptero en estacionario O cómo actuaría el helicóptero en la montaña Y la verdad que fue algo muy Muy beneficioso, digamos Para todos O sea, nosotros como pilotos Y obviamente Con respecto a los recatistas también Que pudieron ver esta herramienta nueva Que tiene la empresa Que es el helicóptero biturbina ¿Qué otras actividades tuvieron que realizar? Hace unos años atrás Y de acuerdo a eso La empresa decidió comprar Diferentes componentes O diferentes accesorios A los helicópteros Es lo que respecta A los incendios forestales Que lamentablemente Tierra del Fuego No es excepción Inclusive también a nivel mundial Con el tema del cambio climático De que cualquier terreno boscoso Está más proclive A que se pueda efectuar O desarrollar un incendio forestal Esa es otra actividad Que venimos haciendo Hace varios años también No solo en el traslado De brigadistas A diferentes lugares De la montaña Sino también Actuar directamente Sobre el incendio Con un accesorio Que lleva el helicóptero Que se llama Bambi Bucket Que básicamente Es un balde de lona Que va colgado Bajo el helicóptero El que tenemos nosotros Actualmente Tiene una capacidad De hasta 270 litros Que te permite Actuar en pequeños focos Por decirlo de alguna forma O tratar de contener Pequeños focos Hasta que los brigadistas Digamos Llegan al lugar Predeterminado Para poder efectuar Digamos El control definitivo De un incendio Data 7 Noticias Desde la ciudad de Ushuaia De un incendio ¿Qué pasa? De un incendio De un incendio De un incendio Entre todos Oldena Gracias.